Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Pablo Perrer, representante de ICO. ¿Sabías que ICO es líder en los productos para motores y especialistas en sistemas de transmisión para la industria automotriz, industrial y equipo pesado en los segmentos de equipo original y el aftermarket? Somos considerados un proveedor de soluciones de alta tecnología en todo el mundo. En esta ocasión les voy a hablar acerca de las bandas o correas en B. Las bandas o correas en B son el primer tipo creado para uso automotriz. Estas fueron desarrolladas por ICO con alta calidad atendiendo los exigentes grados de confiabilidad, seguridad y durabilidad. Las bandas o correas en B tienen la función de mover los accesorios de los motores, tales como son alternador, dirección hidráulica, aire acondicionado, bomba de agua, compresor de aire, entre otros componentes. Las bandas o correas en B de ICO son productos premium, aprobados en los principales mercados y países del mundo, producidas con compuestos de caucho e hilado de poliéster, y ofrecen una excelente relación calidad-precio, resistencia a picos de cargas producidas por el motor, agarre perfecto en sistemas con buen mantenimiento, y sobre todo algo muy importante, funcionamiento silencioso. Para garantizar el perfecto funcionamiento de cualquier banda o correa, es fundamental efectuar el mantenimiento perfectivo completo del sistema, es decir, verificar y realizar la sustitución de poleas y otros componentes que presenten desgaste junto con las bandas o correas. También la alineación de las poleas debe de ser controlada. Para más información consulte al equipo de ICO. Nos vemos en la siguiente cápsula. ¡Gracias!